Barra de concentración. Un bloque de concentración, pero si no más tengo uno. Dejé morir el combo. Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Qué se me fue? Entrada, salto. Ah, ya, aquí. Tengo que llegar hasta allá. Ok. He vuelto. ¿Jugamos así que al líder? ¿Y cómo voy a subir hasta allá? Ya veo cómo. Bueno, la primera que veo con Zoom. Ya sé cómo hacerle para tener Zoom. ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, ¿te mojaste? ¿No te gustó que te mojaras? Ah, qué buen detalle. Interacciona con el nivel. Está dentro, a la izquierda, de un carro amarillo. Ok. ¿Un dron de vigilancia o qué es eso? Genial. Cuando te cruces con los drones, cuidado. No pregunta al primero, si sabes a lo que me refiero. Aléjate de sus conos de detección y no tendrás que preocuparte. El problema es ver sus conos de detección. ¿Dónde está la cosa dorada? Ahí está. Un pequeño salto hasta la línea de meta. ¡Oh, maldición! No era así como hacerlo. Un pequeño salto hasta la línea de meta. ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! Ok. ¡Iba a perseguirlo para evitar que hablara con alguien, pero... ¿Se echó a correr ella? Este kid, Krismas, lo conozco. Es un cazador de recuerdos como yo. Era. Es la vergüenza de nuestra profesión. Podría haber sido un genio, pero vendió el alma por mucho dinero. ¿Cómo que vendió el alma? ¡Wow! ¿Vieron? 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 ¿Cómo se opacaron los cristales? ¡Wow! Ventanas inteligentes. Un androide que toque el piano, que ahora pensé que la salida iba por acá, pero ya vi que es por el otro lado. ¡Ajá! Adquirir una barra más de concentración, bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre, corre! nomás fue un susto no, 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 ¿quién tiene que te regresar? ok, no, si vienen por mí luego que falta concentración ay cabrón y cámara lenta a partir del golpe 5 o 6 ya es como ejecución instantánea además se me acaba el efecto listo, acabé con todos eres temible, Nily ¿eso qué es? ¿Wolfie? ¿por qué me dice visualizador de objetivo? para hacia abajo y cuando lo activo ya después de no hacerlo a tiempo tengo que seguir escalando mucho más a Kaori Seridal le encanta contemplar sus creaciones desde el balcón sigue en las remembranas de Van Request ¿Han visto la película de Pacur que se llama Belanue 13 o Distrito 13? hay dos, Distrito 13 y Distrito 13 el ultimátum si no los han visto les recomiendo que las vean para pasar al otro lado aprovecharemos un estatuto privado que prohíbe a los drones escanear a través de marines escanear a través de paredes ese me agrada privacidad aún la hay en el futuro no desmayezcas no desmayezcas no que no podían escanear dentro de las paredes o se metió a la habitación o qué diablos pasó están muy obvios te las muestran y de todas formas están muy obvios a ver, se va a cerrar usaremos la pared como pantalla de los escáneres drones ponte detrás y mantente oculta se va a cerrar que no 場 vernlung del del el yo veo que el drone está aquí dentro de la casa y no sé ni qué hacer me pregunto si en algún momento me pelearé con el x más que salen los comerciales ah 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 ahora que ya puedo desbloquear otro me hace falta mucho más poder a ver acá no carajo ah 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 cuanto más lejos pongas aunque mayor será su efecto yo no me lo sabía pero como puedo desbloquear esto hasta que para mantener balanceado esto sería bueno desbloquear otro de estos a ah a a a a a a a x y y a 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 de recuerdo busco exactamente en la cabeza de esta mujer la señorita Sheridan dirige el proyecto Fénix, la renovación global de Neo París, quiero saber los efectos de la presa Saint Michel la presa frente al distrito ¿por qué? digamos que creo en la libre circulación de las personas y las mercancías necesitamos los códigos del arquitecto entonces si me roba un recuerdo al parecer se los dejo también a ellos como una copia robada es que me da una pista porque mi super admirador decía ¿ya los he hecho? así como que tenía también los recuerdos así como que yo no recuerdo cómo hacer lo que quería hacer contigo entonces ya lo hiciste ¿sabes qué? hay que mover esa imagen no, 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 no está bien tengo que piratear otra vez estas medidas ¿dónde estaba? ¿la presa? no, en la presa no eso es extraño es realmente extraño ¿conseguiste los códigos de seguridad? envíamelos Edge, tu velocidad binaria cae hay un drama de interceptar la comunicación ve a un lugar más alto rápido yo buscaré un canal limpio ok le voy a presionar espero que te agarres no, no se agarró es que a un lado del letrero rojo ese estaba como que algo ahí para conseguiste los códigos de seguridad envíamelos Edge, tu velocidad binaria cae si, idiota supuse que no lo atravesaría pero a lo mejor si lo atraviesa porque es un holograma ah, así es parece que tenía que bajarme y luego subir para esquivar esa cosa que estúpido carajo oh, se supone que iban a terminar de girar me quedo en estas que están descompuestas ah, no chingues dijo ir a un lugar alto así que supongo que es hacia acá quiero explorar un poco antes no hay nada caray escondido en la perspectiva de la cámara y no se veía ok, ya lo vi ¿era eso? no, era otra cosa, ¿no? él no me va a dejar regresar sí, sí me dejó pero ya no me aparece la memoria tal vez no me aparece porque ya la tomé me dejó llegar hasta la memoria no, era otra cosa estaba sobre acá Edgel, ¿me va a atacar? no en el ordenador central de la presa te he cogido los terroristas no tenéis vergüenza Nelly todos estos años si sigues regiones si me voy a enfrentar con él ¿nos conocemos? fuiste una de las mejores cazadoras de recuerdos chica mala tal vez la mejor pero escogiste De un camino distinto y mira que eres ahora, una criminal, cazada, una cabezada, los ideales políticos son cosa del pasado. ¿Siempre gastas tanta saliva? ¿O solo cuando estás en directo? Siempre ha sido una bocazas arrogante. Creo que voy a disfrutar con esto. ¡Es hora del show de King Christmas! Kit Navidad o Xmas es la grabación navidadña. Christmas lo dice así como navidad. ¡Ah, qué bien! Puedo parar la acción y poner cama de lenta la hora que quiera. Y luego Chas y la acción. ¡Vamos! ¡Puedes aguantarlo! ¡Quieres que demos su paz! ¡Es que todo parezca muy fácil! ¿Ya vieron? ¡Cámara lenta! ¡Puedo flotar! ¿O es que me pegó? ¡Toma esa! ¡Sí! Me pegó al parecer. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hay reglas! ¡Hazte el débil! ¡O te verás en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo malgasté en la cinemática Tres fases del kit La primera fase, la primera barra Acabada ¡Sí! ¡Vamos! ¡El número uno! ¡Vamos! Maza en tu rostro ¿Qué te ha parecido ese regalo de Christmas? ¡Bum! ¡Diana! Creo que necesito cambiar Como no me sale muy bien este combo Necesito Cambiarlo por este de curación Y así, con un combo sencillo Sin mucha complicación Nada elegante Hay güey Un simple combo de tres Creo que lo que ocupo más es la curación Así que, habrá que Cambiarlo de lugar Primero hay que poner Recargar esa cosa Y un... Último curación Para que me cure un poquito más Toma mi regalo Lo has sentido, ¿eh? Sí, y así casi me cuido una barra Cada vez que lo lo golpeo Prueba mi estilo Vamos, Kid Acéptalo Mi güey ¡Ay, cabrón! ¿Qué onda? ¿Por qué no lo golpeó Unión que sea una vez? Ah, no Joder, se me acaba el efecto Ah, se me acabó De hecho ¡Sí, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Dice ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué estúpido! Con esto, la otra cinemática. ¿Otra mejora para otro puño o qué? ¡Muertes súbitas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está fuerte! ¡Vamos! ¡Soy aquí prisa! ¡Vamos! ¡Puedes aguantarlo! Vale. Eres un masoca. Lo he sentido, ¿eh? Por lo que hago. ¿Quiere que demos un espectáculo? Vale. Ahí tienes tres millones de obisores. Mejor que no te muevas. Toma esa. Ah, ya me cansé de tanto presionar botones. Lo que pasa es ir a con los ojos de pelea de Cap'on. Estoy alérgico a los botonazos. ¿Qué te ha parecido ese regalo de Krismas? ¡Qué manera de desperdiciar mi superpoder especial! Toma mi regalo. ¡Ah, qué bestia! Necesito recuperar un poco de salud para garantizar la victoria. ¡Oh, no creo que haya con esa! ¡Ah, no me chingues! ¡Corre que se me acaba el peto! ¡Vamos! ¡Puedes aguantarlo! ¡Ahí tienes tres millones de opiniones! ¿Quieres llegar hasta el final, eh? Ya sé que tengo que usar la furia, pero deja primero la... ¡Ay, cabrón! ¡Qué buen golpe me dio! Voy a buscar mi control, el Razer Onza, que tengo como especial para los juegos de batalla, de combate. Como que combos largos no me ayudan. ¡Ah! 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 Prueba mi estilo! ¡Ah! ¡Mata en su rostro! la chica tiene a gaya